¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! Y te digo Yo no soy Yo no soy muy excéntrico Con la comida O sea, yo como muy normalito Y en casa no se desaprovecha nada Ni comemos a lo loco Si, en mi casa también, siroga Es que mira Dios, voy a tardar 20 años en matar a estos bichos Ya hace un par de veranos Fui a Mallorca, a casa de Garmy A celebrar su cumpleaños Y en casa de Garmy Es la típica casa Donde las cenas Son un segundo almuerzo O sea, de cena la madre nos preparaba Unos empanados Así Con papas fritas Y Coca-Cola A las 10 de la noche O croquetas con arroz Y yo, hostias, a las 10 de la noche Un segundo almuerzo, ¿sabes? De puta madre, era verano Y yo me hinchaba como un cerdo Pero yo me... O sea, en casa no hacemos eso En casa hacemos Por la mañana cada quien se prepara lo suyo ¿Vale? Mi casa no es esa casa En la que la madre se levanta a las 10 de la mañana Y prepara un macro desayuno Para todas las familias No En casa Se levanta todo el mundo Y cada quien se prepara su desayuno Punto Y cada quien se prepara Por ejemplo Mi padre un plato de leche con gofio Mi madre un té con galletas Yo me levanto y me hago... Si hay bizcocho Me como unos trocitos de bizcocho Con un vaso de leche Punto Luego llega el almuerzo Y en el almuerzo Si comemos todos bien Un pabellón Unos espaguetis Macarrones Eh... Perritos calientes Lo que sea Luego en la cena Ligero Cada quien se lo suyo Mi madre se hace un té con galletas otra vez Se hace un croissant Se hace un sandwich Mi padre otro... Lo que sea Yo un leche con cereales O me hago un sandwich Ligerito Siempre Bueno, merendar Si te da hambre de merienda Pues te comes algo ¿Sabes? Ni toda ventisca Yo me he ido en Colombia Aquí todo es pesado El desayuno mínimo es huevo Arepa y chocolate Guau Que va, tío O sea, si tú me lo das Me lo como Pero me lo puedo comer un día De forma excepcional Comerme eso todos los días No, tío Aunque también te digo O sea El desayuno es el día En el que... El desayuno es la comida Donde más como Donde más puedo comer No donde más como Sino donde más puedo comer Me puedo hinchar El desayuno A gusto Pero lo normal en mi casa Es que el desayuno es Más o menos ligero Luego el almuerzo es fuerte Y luego la cena es ligera Pero en casa de Garmy, tío Te lo juro La cena es un segundo almuerzo Nos daba unos platos de macarrones Por la noche O nos hacía unos empanados Con papas fritas Unas croquetas Pero la madre de Garmy Cocina, tío La madre de Garmy Cocina, chaval Que te coses el culo Para no cagar Te lo juro Qué rico cocina esa mujer Qué rico cocina La madre de Garmy, tío Voy a matarlos mañana, tío Sí, como los ingleses O los americanos Que desayunan súper fuerte Pues en casa de Garmy Es la cena Aunque el desayuno también En casa de Garmy Hay mucha comida O sea En casa de Garmy Es la escultura de la comida, tío Es la escultura de la comida En casa de Garmy Ahí no vas a hambre Ni de coña Ayúl Ba 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 b Ba 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 bon Nada de tajos A mi me encantan los tajos Con build de escarcha me encantan Pero 10 20 de daño 8 y 5 13 Ah que no se ha muerto Ah claro la kbq Ha gastado el daño Mierda pues me hubiese defendido No me di cuenta que no tenía kbq Necesito una ventisca ¿Me das aquí una ventisca? ¿Me das una ventisca? Y ya está hemos ganado Mira esto tío Todo Dame una ventisca tío Que te ganó la run Dame la ventisca Loco Estoy un poco frío Dame la ventisca Dame la ventisca Me estoy poniendo escarchas por ponérmelas Venga la ventisca ¡Venga la ventisca! Bueno espérate A pilar con este mazo está bien 6, 6, 6 son 12 La que me devuelve los ataques de 0 Estoy bastante fuerte ¿De qué es el sorteo domingo? No, hoy no hay sorteo Bueno, creo que no hay sorteo hoy Ah, sí, sí, sí No, sí que hay Coño Del Guardian Quest Pero bueno, ese está acumulándose de la semana pasada La verdad es que hoy se ha suscrito un montón de gente Pero no han contado O sea, hoy se ha suscrito un montón de gente Pero no ha contado para el contador Se ha suscrito Torulo Demon Cyber También se suscribió Se resuscribieron 4 o 5 personas Pero no ha contado tío Qué raro No pasa nada Yo lo voy acumulando para la semana que viene Cada O sea, cada 10 subs sorteo un juego El que esté jugando o el que quiera Aquí tengo 10 de defensa No cuenta las resuscripciones No los cuenta el chisme ese Toma Estoy rotito Estoy roto, gente Ventisca ¡Ah! ¡Go! ¡Hostia! Pues los dos me vienen muy bien Nada, ya ventisca ¡Uf! ¡Cabo la puta! ¡Qué susto! Puto bala, tío Puto bala Tres mesazos, eh, bala ¿Tú quieres que te coma los putos huevos, no? Eh... Condensador Enfriar Desfragmentar Otro por tres son 12 Vale 15 Es importante contenido Gracias a ti, tío Que siempre estás aquí Todos los putos días Apoyando A tope Así que Thanks to you, bro Dame la ventisca, anda Y ganamos ¿Cuántas? ¿Cuántas? No lo pone todavía 14 de daño En área, tío No, no cuenta resubs No cuenta resubs Es verdad Ahora necesito conocimiento prejuicioso No, conocimiento prejuicioso No Dios Descarta las cartas robadas De coste cero superior Esto me vendría muy bien para robar Pero guía creativa, tío Es que guía creativa me rentaría que Felipas Autoreparación ¿Qué es esto? Quita Colar Roba tres cartas ¿Qué es esto? Turbo Esto no Esto no La fresa No Me debía llevar Autoreparación No, autorreparación Tampoco te creas Bueno, sí Sumo de fruta Más servicio No Tengo una duda Autoreparación Me gustaría O sea, autorreparación Es la polla, tío Un día Un día noté que cuando más Escarcha canalizas La animación de la ventija Se hace más grande ¿En serio? Voy a estar pendiente A ver Sumo de fruta Más auto Es que me gustaría quitarme cosas, gente Me gustaría quitarme golpes También A ver Estoy dentro de autorreparación Y quitarme algo Creo que curarme siete Es mejor que tener más cinco Desfragmentar Condensador Vale Pues jugaría creativa con esto Pero no Me hace falta La pregunta Yo creo que es No Condensador Enfriar Autoreparación Golpe Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Lo que me hace falta ahora Es consumir Cuanto menos orbes tenga Más ciclo las ventiscas ¿Me voy a volver a atacar? Pam, 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 pam Pam, pam, pam Venga, siroque, tío Descansa Buenas noches Joder, con los viscosos, tío Joder, con los viscosos, tío Me estoy hinchando, tío A ventiscas Aquí está 22 de daño Vale Vale Sí, sí Sé que tengo potis Ya lo sé 36 4 por 5 20 Poesía creativa Poesía creativa Y potis Me falta más concentración Clasear Ya no pueden matarme Ni de coña Quiero guanchotearlas Con la ventisca, eh Quiero guanchotearles, tío Ay, lo he hecho al revés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 por 4 son 28, ¿no? Bucle Está muy bien ¿Cuánto va a quitar la ventisca? Forma de eco para la ventisca, ¿no? ¿Dónde está la ventisca? Ahí está Atentos a la hostia, eh Atentos a la hostia 42 Con forma de eco Pues nada Perfecto Bastante bien No quiero nada realmente Jaula vacía o campana La campana Jaula vacía me permitiría quitarme dos golpes Es muy buena, eh Quitarme dos golpes me vendría muy bien Porque campanas Es que no necesito realmente Ni reliquias en concreto Sí, ¿verdad? Ha sido más grande la ventisca Voy a quitarme dos cartas En lugar de darme la campana, creo Es que meterme otra carta más Prefiero quitarme dos golpes Sí, eran más grandes Eran más grandes Eran unos pedruscos gigantes Que están además pixelados De lo grandes que eran Vale, fantástico Yo creo que la campana Debería quitar tres Perdón La jaula vacía Debería quitar tres cartas Porque al ser una Una reliquia de jefe Que es súper raro Solo puedes conseguirla En un jefe Que te quite Solo dos Debería Debería quitarte tres Es que a ver, dos La tienda ya te quita una O sea, me está diciendo Que la jaula vacía Vale lo que dos tiendas Yo creo que debería quitar tres ¿Sabes? Al ser tan rara Debería quitarte tres cartas O máximo tres A elegir Quitarte dos o tres Lo que tú quieras No, que te dé no Yo creo que quitarte Simplemente Debería quitarte tres Me parece lo más óptimo, tío Porque es que Te vale lo mismo Que dos tiendas Una reliquia de jefe Dos tiendas Son setenta y cinco Son ciento setenta y cinco De oro O sea, dos tiendas De quitarte cartas Son ciento setenta y cinco De oro Una reliquia de voz Cuando hay reliquias Raras que valen Trescientos de oro Yo creo que esto Esto tendrían que subirlo Debería quitar tres cartas En fin Les mandaré un mensaje A ver si me tienen en cuenta Mira, hay un montón De hogueras Por el centro Lo que no hay es tienda Bueno, pero hay varios eventos Estoy por ahí Glaciar De fragmentar Maravilloso, ¿no? Condensar Enfriar Enfriar Esos son dieciséis De defensa ya Perfecto Y tengo que mejorar La ventisca Y si puedo meter más ventiscas Mejor Estos son veinte De tío No me va a poder matar Nunca Dios, como me gusta El mazo de escarchas Te lo juro Me encanta El mazo de escarchas Chavales Me encanta Condensador No me puedes matar Jamás No puedes ¿Qué tanto avanzó en Guardian Quest? Pues estuve casi cinco horas Jesús Jesús Leo Y matamos al primer boss Al jefe de los bandidos Y ahí lo dejé Estoy jugando en hard mode Es que mira Con lo que aguanto Lo que aguanto ya es infinito Con las escarchas Y acreativa Me va dando poderes Y me puede dar concentración Y demás O sea Bucle además ¿Sabes? Y mientras tanto La ventisca Reventando Darkest Dungeon No creo que lo juegue nunca Es que Darkest Dungeon Ya lo jugué en su momento Demasiado Y llegó un punto En que ya 32 Métela Pues no sé si subir Lo de Lo de Guardian Quest Porque es que Tendría que recortarlo Y renderizar Cuatro horas de vídeo Eso es una barbaridad Tío Uff Hostias La tenaza La tenaza es buenísima Tío La tenaza es buenísima Pero voy a mejorarme La ventisca Siempre reliquia Mira Qué pena Pues me la podía haber llevado Me la podía haber llevado Y me la quitaba aquí Qué cosas No pasa nada Yo me perdí el directo De Guardian Bueno Puedes verlo luego Te metes en mi perfil De Twitch Y lo ves luego No pasa nada Me debería llevar Ese de fragmentar Me debería llevar El de fragmentar Es que las tenizas Las tenazas molan Lo que pasa es que la maldición Como no vi tienda cerca Para quitármela ¿Sabes? No me la quise llevar Pero os tuve que haber hecho caso Vale Ciclo una escarcha más Condensador O apilar 14 y 6 Son 20 Vale Vale Enfriar Desfragmentar Qué pasada Tío Que sí, que sí Que el corazón Está muy roto Una nueva Bajo el sol Tío Una nueva Bajo el sol 33 Madre de jesucristo Por favor Si me dieran Si me dieran Otra ventisca Sería la persona Más feliz del planeta Punta de pluma Con ventisca Podemos conseguir Uf Con la ventisca La gente Vale Que podemos forjar Algo que me dé Más escarchas Bueno Puedo bajarle El coste Allí a creativa Ahorra por el espejo Icarus Lord of the death Creo que no lo he jugado Ese nunca Sé cuál es Pero creo que no lo he jugado Nunca Desfragmentar Vale Es frío repentino Calambraso A pilar Todo defendido Gente Este mazo Tiene futuro Confiamos ¿O qué? Confiamos Gente Hola Blackwood ¿Qué tal tío? Bien tío Estamos bien Desfragmentar Y voy a descargar Uno de los orbes Vale Todo defendido Confiamos ¿O no? Forma de eco A cambio de comerme 10 No No vale la pena No vale la pena Buffer Eso sí que vale la pena Pero No me va a pegar Es que no me va a pegar No, no Ve jugándolo Le Manu Te aconsejo Que vayas jugándolo Porque vas aprendiendo Y aprender Es importante En ese juego Créeme Hasta luego Dailin Que vaya bien Tío Uff Uff Uno de vida Vámonos Vámonos Otra ya creativa Pues nada Carga Ruido blanco Uff Consumir Consumir 100% Y ya no debería llevarme más De hecho voy a mejorarla ¿Qué pasa Skynet? Aquí estoy De aquí no me muevo Kunku tibetano Uff Forjar Desfragmentar Voy a ir hacia Todas las hogueras Todas las hogueras Soy de YouTube Pero me faltaba aquí Pues venga Skynet Suscríbete aquí también Yo te aconsejo Yo te aconsejo Que lo juegues Le manu El capítulo El capítulo 2 El acto 2 Sale en junio Pero cuanto más Aprendas Ahora mismo Mejor Es mi consejo Vamos No vas al corazón Hombre Si me veo poderoso Podería por el corazón Hombre Poderoso estoy La verdad Esta ya creativa No me la puedo llevar Si tiro un frío repentino Descargo un orbe 7 Y 4 Son 11 Y 4 15 Me voy a tirar ya creativa Vale bucle Ey 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 11 Mucho daño El que me quieren hacer Vale Condensador Frío Y bucle Vale Fragmentar No puedo ir a glasear Ey Punta de pluma Vale Cuidado con lo que hagamos ahora Vamos a defender Conocimiento prejuicioso Que maravilla No Autorreparación Mejor Puedo tirar Consumir Autorreparación No hay prisa Tío Es que el daño El daño de la ventisca Va aumentando Progresivamente No hay ninguna prisa Uff Conocimiento prejuicioso Puedo tirar un relámpago Conocimiento El aprendizaje Lo podría haber tirado ahora 72 Mira el one shot Mira el one shot Espera Fui repentino Ah coño Era con la punta de pluma Soy tonto tío Bueno Están muertos igual Pensé que era Con todas las Pensé que eran Con las Con las escarchas Que había acumulado Tío Bueno Da igual Estoy en el limbo 51 Pum Otra vez fragmentar O ruido blanco Desfragmentar Vámonos Si me lo mejoro Me pasa porque Joder A ver Llevo 6 horas y media Gente Estoy un poco cansadete Perdonad Condensador Desfragmentar Glaciar No Condensador Glaciar No Glaciar Desfragmentar Mucho mejor así Aquí son las 12 y cuarto De la noche Voy a consumir Voy a consumir Vamos Esa ventisca Que bonita Es imposible Que me mate Pero literal Imposible Que me mate Estoy demasiado OP Estoy demasiado OP Turbo Turbo Nah Voy a curarme Paso del elite O sea Con lo que tengo Ya voy muy OP Tengo la punta de plumas Aquí Condensador Enfriar Defragmentar 20 Vale Me defiendo de todo ¿Qué recomiendas más? ¿Más escarcha o relámpagos? Escarcha Escarcha es el más seguro 31 Sin embargo Me va a pegar De 5 Que perro Cuidado Que no me está viniendo daño Y están cargando mucho daño Estos dos Cuidado 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 Uh Bien Perfecto Me estaba preocupando ya Me estaba preocupando Se estaban Se estaban poniendo un poco mamados Ya Debería Debería ir a por corazón Estoy bastante fuerte O sea Estoy bastante fuerte Lo que no sé Me faltan reliquias Me faltan cosas Yo creo Estoy fuerte Pero no sé si para corazón Vale A casa Campeón O sea Aguanto mucho Pero No 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 te dejas aguantar Contra el corazón ¿Sabes? A ver El cabezabobo Este Ojito ¿Qué es eso? Ah Mi querido Ir a Malón Qué linda Qué tal Bonita Qué tal Idol stream Qué sorpresilla Bienvenidos a todos Hombre Bienvenidos a los Maloniers Qué tal querida Cómo ha ido todo Eh Y a creativa Ventisca La verdad Enfriar Me parece Un electrodinamics Fíjate Sí Desfragmentar Cabeza fría No repentino Bien Voy muy muy bien Voy bastante OP Voy muy OP Chavales Voy muy muy OP 31 ya con la ventisca Ey Tenemos punta de pluma Cuidado Buenas noches Ordaco Que vaya bien Otra Electrodinamics Conocimiento prejuicioso Y electrodinamics Invoca 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 Tú invoca Tú invoca Ya verás Lo que te van a durar Invoca 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 Crack Invoca 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 Buala Que le va a caer Vale pues ya está 51 con la ventisca Arcoiris está Relámpago Bueno arcoiris Nah no quiero Me falta energía Descarche la lámpara Es buena transición ¿A que si? Gente me falta energía Collar de esclavo Voy a ver el collar de esclavo Porque si voy a por corazón Igual me hace falta Energía ¿Dónde están las llaves? A ver Por el centro tenemos una llave Bueno están todas por el centro Vale Podemos intentar corazón No pasa nada No pierdo nada por intentarlo Glaciar Desfragmentar No pierdo nada por intentarlo La verdad El de los poderes Es que no falla tío Cuando tienes X cantidad de poderes Siempre sale ese Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Tengo seis poderes Tres de fragmentar ¿Y cuál sale? Pues el de los poderes No falla tío Es que no falla Hostia La punta de pluma Influye en el relámpago ¿Os habéis dado cuenta? No lo sabía ¿Alguna run con el chat Dirigiendo las cartas? Hay un modo El modo streamer Debería serlo algún día No sé por qué no lo he hecho todavía El modo streamer Vale Vale, buena idea creativa No Juego con las quemaduras Vale, glasear Relámpago Nada, pila Qué pesado eres Con las quemaduras Hijo ¿Vas a comisión o qué? Escúchame Que se está complicando Ya esto ¿Vas a comisión o qué? ¿Me he quitado el calambrazo? Escúchame ¿Puedo? ¿Puedo matarlo? Ahora ¿Cómo se ha complicado esto tío? El bucle no estaría mal Pero no No voy a llevar nada ¿Cómo se ha complicado eso? Más poder no voy a meter Más poderes tío Me voy a llevar el ancla Creo, eh Nah 10 de bloqueo Al principio del combate Tampoco renta mucho, ¿no? O sí 10 de bloqueo Al principio del combate Me viene muy bien Para el boss Porque si el primer turno No tengo defensas Ni puedo tirarme poderes Me va a venir bien bloquear Otra vez Otra vez Otra vez Fermentar Nada No, podría haber removido Pero Para Asia Tampoco me hace falta Si no tengo conocimiento prejuicioso O si lo tengo No Conocimiento prejuicioso Viene con guía creativa Condensador Glaciar Es que si no A ver Si no me viene nunca Es una carta que tengo ahí vacía Bueno, tampoco tan vacía Bueno, la puedes aprovechar Bueno No cantéis victoria con el corazón Yo no me veo fuerte Para corazón Te juro que no me veo nada fuerte Para corazón Me veo fuerte Pero no para corazón Me veo fuerte Para llegar a ascensión 20 Para eso si me veo fuerte Para corazón Lo veo discutible Siente armadura No, a ver Bueno, no sé Por intentarlo ¿Sabes? Qué pesado eres, hijo Electrodynamics Gracias Joder, que bien me viene Este Electrodynamics A la mierda Para pasar Pesaos ¿Otro glaciar, tío? Nah Voy a aumentar La vida máxima A tope Como si no hubiera Un mañana Apoteosis Habría estado Super Ahora puedo Removerme el golpe Este ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Vale, vámonos Vale, condensador Enfriar Enfriar Full escarches En el primer turno Qué bonito Pero aquí me hace falta Electrodynamics Aquí me hace falta Algo más Porque estos tíos Meten unas hostias Que es para llorar 34 34 Y 22 56 Y aquí apenas Tengo 4 por 6 24 24 Y 7 Holy shit Estoy por jugar Glaciar Con esto De hecho Lo voy a hacer Joder 41 41 de daño 41 de daño Y ahora se me activa Punta de pluma Eso fue sin punta de pluma Eso fue sin punta de pluma Mejor quitarse el defender También me sobran Los defender Pero un golpe Sobra totalmente En este mazo Sobra 66 Tío Dios Esencia de oscuridad Canaliza una oscuridad Por cada hueco de orbe Dios mío Vale Me debería poner Un enfriar innato Que me venga de mano Siempre Vale Vale El bobo este No debería ser un problema ¿No? Este no debería ser un problema Creo 7 por 3 7 por 3 4 por 5 20 Con el brazo 4 energía en élites Es verdad Vale Me gustaría tiraría creativa Defragmentar 6 por 5 Son 30 Esa fría Y agreativa Vale Pues desfragmentar Consumir Perfecto Tengo muchísima concentración Hostia Las quemaduras Vale Enfermo Este tío Lo he hecho El revés Vale Todo defendido Perfecto Lo he vuelto a ser El revés Es que No me conozco Esas cartas Como no las uso nunca Dios Cuantas quemaduras Tengo 36 Vale Forma de eco Hostias Dos formas de eco En la mano Aquí puede tirar Electrodynamics Y el siguiente turno Lo revientan Las quemaduras Tío Buah Le va a caer una de rayos El siguiente turno Está muerto ya De hecho Mira las quemaduras Mira las quemaduras La hucha La hucha Que tarde llega Cuerpo reforzado No está mal Otro enfriar De mano Llaves Llaves Safiro Bueno en verdad No me hace falta Tanto de esto Pero bueno Va bien 9 por 3 27 ¿Tú estás borracho o qué te pasa? A ver Voy a fragmentar 38 ¿Estás borracho? Qué pesado eres Hijo Ya creativa Es muy divertida Ya creativa La verdad 13 por 3 Está borracho Estás muy borracho No tengo para pegarle Hostias Eso es una putada Voy a comer daño Aquí bastante Además Tampoco tanto Me gustaría que dejara De ponerme vulnerable Sería un detalle La verdad No Me voy a poner un parásito Ah Cabrón El parásito Tío Qué putada Me lo tengo que retirar De alguna manera Ojo La cabeza con metalizar Y agreativa Qué bien Desfragmentar Bueno La cabeza adentro Lo que cabe Es fácil Casi en los parásitos Es una maldición Que no puedes quitarte ¿Vale? Bueno Te la puedes quitar Pero si te la quitas Pires 3 de vida máxima El problema es que Me meto una carta más En el mazo Que es un asco No puedo jugarla Vale Condensador Disipadores 40 Vale Pues consumir Aprendizaje Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Es que ese tío Va a empezar a meterme Unas hostias Que mucho cuidado 40 ajustes Vale Puedo volver A consumir Voy a tardar Voy a tardar en matarlo Bastante Pero bueno Espero que con guía creativa Me vayan llegando Las cosas que necesito Va con bucle No veas ya Uff Forma de eco Madre de Jesucristo Otro consumir No A ver si hacería A ver si hacería Autoreparación Hostia Que me he quitado Me he quitado Toda la defensa Me acabo de quitar Toda la defensa Sin querer Me acabo de quitar Toda la defensa Sin querer Tío En serio ¿Sabes? Bueno Está muerto ya 21 21 De concentración Ey Cables bañados en oro Let's go Let's No puedo llevarme otra vez Fragmentar Lo siento Cables bañados en oro Chavales Vale Aquí me puedo llevar La La llave roja Tenemos las tres llaves ya Eh No Paso Que raro Que raro Vale A ver Chavales Tengo que jugarlo ¿Vale? No No La concentración La voy a guardar Todo lo que pueda Necesito ir a creativa Cuanto antes Vale Y esa hostia Que me va a meter 28 Se me va a meter 56 6 por 6 36 Pues si que me la voy a tomar Pues si que me la voy a tomar Me la voy a tomar Vaya hostia Los cables bañados en oro Hacen que se te active La pasiva de tu orbe Más de a la derecha O sea En lugar de activarse Una vez Que me da 8 armadura Me da 16 Se activa doble Vale Pues consumir Me viene muy bien Cabeza fría Voy a esperar esto Para la siguiente fase Un rayo aquí tío Un rayo aquí Vamos Un rayo ahí tío Es un loop Si es como un loop No pues nada Muerto Vale Hora de ir a por el No Aún no es hora de activarse Eso 128 armadura Bueno Creo que está bien ¿No? 108 armadura Cada turno Bueno Está bien No debí mover los orbes De lado La verdad Tuve que haberlas dejado Donde estaban Ventisca 69 Daño Está muy bien Descargar el relámpago Bueno Ya le pegaré con Ventisca Aquí está Ventisca Voy a esperar Ahí está El relámpago El héroe Dos de vida Te quiere morir Ya Pesado Vale Uy ya creativa Me viene perfecta Me ha venido perfecta En el momento que el tío ha muerto Mirad la animación Mirad que grande ¿Habéis visto que grandes Son los carámbanos de hielo? Son enormes Son gigantes Vale Defragmentar Vale Si dejo el relámpago aquí Con el cable baños en oro Le reviento Lo que no me puedo defender De todo O si Si con el buffer Puedo defenderme Treinta y dos Cuarenta y ocho Si Me defiendo Son el de atrás No es el de más a la derecha El orden más a la derecha El relámpago Bueno 192 de daño Una ventisca A ver el tamaño de esta cosa A ver el tamaño de esta aberración 192 de daño 192 de daño A la ventisca Vaya carámbanos Tío Si Podría haber sacado dos barbes más Pero es que ya es demasiado Tío Venga Venga Un loop Defender Defender Están pixeladísimos Es muy grande La ventisca Me gustaría tirarla otra vez Voy a buscarla Voy a buscarla Para tirarla otra vez Ahí está Eh Eh Dios Que grandes son Ascensión 20 Uh El final Forjar Eh Cabezas feridas Mejor Robar dos cartas Esta mejor Espejo de Dolly Es muchísimo mejor Y duplicamos Esta ventisca Que ya está mejorada Duplicamos esta Que ya está mejorada Como lo veis Espejo Bueno Podría llevar espejo Y ventisca Las dos O sea Espejo de Dolly Con ventisca Y me puede llevar Esta también Condensador ¿Cómo O sea Ahora mismo Tenemos ya Doble ventisca Y me podría llevar Esta otra Why not Ah Tendría que haber Comprado alguna poción Tío Tendría que haber Comprado alguna poción Mierda Mierda ¿Cuánto de daño Tan aberrante Es ese? 40 aquí Y 21 allí Son 60 de daño ¿Me van a hacer 60 de daño? Vale Tengo que girarme Voy a morir Qué pena Gente Se viene el whip 29 Vale Todo defendido 18 por 4 No puedo girarme De ninguna manera Se viene el whip Tío Nada Hemos whip Ah Qué pena Tío Estos tíos Son unos bestias Bueno Asensión 20 Desbloqueado Está bien Quizá con alguna poción Hubiese podido aguantar No lo sé Pero estos bichos Son una aberración O sea Estos bichos Son una aberración Bueno Buah Hoy hemos conseguido Asensión Asensión 20 Silenciosa Asensión 20 Cuervos Tío Solo me falta Blindado Y subir la vigilante Uff Hacemos una run La última Con la vigilante O qué Vamos a ver Vamos a ver